Este es mi arbolito de navidad, lo acabo de arreglar. En la ventana he colgado los recuerdos de mi viaje de la navidad del año pasado que fue maravilloso. Con la gracia de Dios, este debe ser el último año que la paso sin mis nietos. Quizás el próximo año los pasemos todos juntos, eso solo está en las manos de la voluntad de Dios y el empeño de nosotros. Tengo un nacimiento precioso que lo ha hecho José, con toda su ilusión y con todo su amor. Acá al fondo les presento mi nacimiento piurano. Mírenlos a los piuranitos. Falta mi niñito que lo tengo en espera. Acá tengo al piuranito esperando que nazca el niño. Este es mi nacimiento, niños. Lo que yo he podido crear en Suecia, juntando retacitos de aquí y de allá y trayendo papel de Perú. Y algunas luces que he traído de Perú para completar mi álbum de navidad. Mis ilusiones de que un día podamos estar todos juntos acá. Por el espacio de la casa hemos tenido que hacer en un ambiente tan pequeño, rinjón. Ahora, el detalle de las luces de acá arriba. ¿Ven esos foquitos? Son las luces de acá arriba. Las voy a prender para que las vean. Mientras tanto, voy a dejarlo para que sigan mirando un ratito el árbol. Cosa de un saludo. Ahora sí, les termino de enseñar cómo ha hecho el cielo. Mi José. La luz es que he colocado en la esquina como un cielo estrellado. Y acá abajo mi nacimiento. Para recordar mi querido Perú siempre. Y también para cazadores porque permite oír a los animales antes que ellos le oigan a usted. Así que si quieres subir el volumen de lo que le he visto pudiendo comprar...